El próximo jueves veremos en estrenos de cartelera una película que no es de asco, sino que es más bien de terror, de miedo psicodélico. No, del miedo psicotécnico, tampoco. Del miedo psicológico, eso es. Bueno, se titula la película La semilla de Chusky. Está protagonizada por un muñeco que es como una mezcla entre Monchito, el de José Luis Moreno, pero más con la cara como de Pedro Piquera, ¿sabes? A mí me da pánico, vamos. Yo veo a Pedro Piquera por la tele, es que no lo puedo ver. Es un profesional con la copa de un pino porque las cosas como son, una grandiosidad de persona. Se llama la semilla de Chusky porque, claro, el muñeco, el muñeco tiene hasta novia. El muñeco tiene novia, fíjate. No tiene novia, Laura, en poste. ¿Por qué no lo va a tener el muñeco, leche? La muñeca de la novia de Chusky es, bueno, horrorosa. Es una mezcla entre Carmel y Marchante, no sé lo que tú estás viendo, vamos. Y bueno, se llama la semilla de Chusky porque por lo visto es la muñeca diabólica. Y el muñeco se junta y van a tener muñequillos chicos diabólicos. Puto, sábado. Yo es que piénsalo y mira, se me cogen ese peluco por aquí por la espalda y me pongo malo. Imagínate todos los muñequillos chicos como barriguitas. Son de este tipo de películas que tú, por ejemplo, a ver si te explico. Uno va, no hay protagonista, va una muchacha o quien sea, que va por la noche y le entra ganas de beber leche. Va abajo, está oscurito y va así silenciosamente, va a coger el frigorífico y va a hacer... Mira, un susto. De repente sale un gatillo chico. No es nada, no es nada. Y ya todo el mundo, ay, ay, qué siento, nos lo hemos pegado. Y cuando está más tranquila dice, aparece el muñeco con una navaja que te quiere clavar las tardas. Uy, 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 me pongo un fatal, me creo yo que me va a salir un dálmata que tengo yo allí de peluche. Lo tenía así mucha... Había cogido así mucha peluchilla, lo llevé a la tintorería de la Ino y se me ha quedado bonito. Que el perro me da igual, aunque lo conozca de toda la vida, me da miedo. Bueno, bueno, quien pueda verla porque yo desde luego no. La semilla de Chusky la va a ver Chuska, vamos. La semilla de Chusky. Mamá que...